Me dice que vaya al pulgo No te voy a escuchar La palabra de Jehová La palabra de Jehová Seguro que pronto iré Para que amane su perdón Ay mi señor Ay que me pasa Que pienso en ti Cava mañana Ay mi señor Ay que me pasa Que pienso en ti Cava mañana Ay mi señor Ay mi señor Ay mi señor Ay mi señor Ay que me pasa Que pienso en ti Cava mañana Ay mi señor 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 Ay mi señor